El Grupo de Acción Local ADECO Camino, Asociación para el Desarrollo Rural de las Comarcas Circundantes al Camino de Santiago, se encuentra al oeste de la provincia de Burgos. Este territorio cuenta con un rico patrimonio distribuido entre las poblaciones que lo componen. En lo que fuera la Casa Cuartel y Hospital de Atención al Peregrino del Camino de Santiago, se encuentra el Museo Municipal de Arte Contemporáneo. Nos encontramos en el antiguo Hospital de Peregrinos de la Horte del Temple, que fue rehabilitado recientemente y reconvertido en lo que es hoy, el Museo Municipal de Arte Contemporáneo. El edificio aúna lo que es el estilo tradicional de las casas de piedra de esta zona con el estilo más vanguardista en el interior. El museo fue inaugurado en el año 2000 contando con un fondo pictórico de más de 200 piezas que donó Ángel Miguel de Arte, que por eso es el nombre que tiene. El estilo de las obras del fondo pictórico es muy diverso y empieza desde el siglo XIX hasta nuestros días con diferentes artistas. Música 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 En el Consejo de Lodoso, junto a la Iglesia de San Cristóbal, podemos visitar su Museo Etnográfico. El Museo Etnográfico de Lodoso, antiguamente era el Consejo del Pueblo, donde se reunían todos los lugareños y decidían cómo llevar su pueblo. También ha estado abandonado más de 60 años, se ha restaurado y ahora tenemos un museo etnográfico junto con un museo de astrofotografía. Música El edificio era el antiguo consejo o antiguo ayuntamiento y ahora lo hemos convertido en un museo que es un museo etnográfico y museo tiene arriba en la planta superior una exposición de astrofotografía. Música Música Las piezas del museo están todas cedidas por los lugareños de aquí del pueblo, incluso de algunos otros pueblos también nos han cedido piezas y luego el Museo de Astrofotografía, las fotos se han hecho todas desde el Observatorio Astronómico de Lodoso. Y sin salir de Lodoso, podemos ver el Museo de la Fragua. Nos encontramos en la Fragua de Lodoso, que tiene una historia de más de 200 años, ha estado abandonada más de 60 años, se ha hecho una restauración gracias a Diputación de Burgos y a Deco Camino y ahora la tenemos de museo etnográfico. Música Aquí podemos encontrar desde un taladro que va sin electricidad, que va con un volante de inercia, tenemos el potro donde cerrábamos los bueyes, tenemos un fuegue, toda la fragua completo y tenemos un video explicativo de cómo se cerraban antaño. Música Música En Villal del Miro, en la calle Crucero, junto al Ayuntamiento, se encuentra el Museo de Escultura Metálica. Como veis a mi espalda ahí tenéis el Museo Andrés Villa, lo cual antiguamente era una casa y se ha restaurado manteniendo un poco el entorno para no perder la forma del pueblo. Creo que os va a gustar. Dentro del museo tenemos unas donaciones de Andrés Villa y luego tenemos escultura variada de muchos escultores afamados de todas partes del mundo. Música 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 Bueno ya sabéis que un buen alcalde lo primero que tiene que hacer es venderse. Y desde aquí os invito a que todos vengáis a disfrutar del pueblo de Villal de Viro, no solo del museo, sino de sus casas, de sus bodegas y de su gente. Música Música En Avellanosa, la ermita de San Juan, alberga el Centro de Interpretación de los Hilos Alto Medievales. Música Nos hallamos en la ermita de San Juan Bautista de Avellanosa del Páramo, recuperada recientemente para el culto católico que ha tenido siempre y en la que se ha habilitado un aula de interpretación de los Hilos Alto Medievales. Música Es interesante ver el conjunto de paneles que tenemos en la ermita. Música Sobre todo el número 8, donde aparecen reflejadas todas las interpretaciones fundamentales de estos Hilos. Música Además de la imagen del titular, San Juan Bautista, bueno, en esta ermita y en este aula de interpretación de los Hilos Alto Medievales, vamos a encontrar hasta 8 Hilos, algunos de unas dimensiones muy grandes, que nos explican perfectamente el sistema de almacenaje de cereal, sobre todo, que tuvieron nuestras aldeas hasta el siglo X. En ese momento, se obliteran, se tapan, se cubren los hilos y empiezan a utilizarse otros sistemas ya domésticos, de trojes o similares. Música Música En la calle Cañizal de Argaño, en Los Balbases, se encuentra su museo etnológico. Veamos qué nos muestra. Nos encontramos en el Museo Etnográfico de Los Balbases. Este edificio, en principio, fue casa consistorial, luego estuvo también de centro médico y luego ya se decidió hacer el museo. Música Aquí podemos encontrar muchas piezas pertenecientes a todos los ámbitos, de agricultura, de albañilería, accesorios de casa de comestibles, de música, para hacer la matanza, de ropa también, muchas cosas, muchas, muchas. Todas las cosas que hay aquí en el museo han sido donadas por la gente de Los Balbases, del pueblo. Todo lo que ellos han considerado, del trabajo, de albañilería, de todas las cosas que se usaban antes. Merece la pena venir a Los Balbases a visitar el museo porque hay piezas muy bonitas, de mucho valor y que traerán muchos recuerdos a la gente de sus antepasados. Música 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 Música